Como el amor, como la canción, porque en verano aparecen ellos y ellas. ¿Quiénes? Esas personas que por algún motivo se quedaron en Santiago, se quedaron en su lugar. ¡Soltería espontánea! ¡Soltería espontánea! Sus mujeres o sus maridos se fueron de vacaciones con los niños y ellos están solos. Pero ojo, porque también sufren. No solo gozan, también sufren. Ahora, ¿quién? Es terrible. Felipe está de soltero de verano, de viudo de verano. Es terrible. ¿Cuánto tiempo lleva, Felipe? ¿Cómo sufren? ¿Por qué le vamos a ayudar? Ya lleva cinco días. Cuatro días. ¿Y no está que cortan las huinchas, eh? Sí. Un poquito. A papá, chalón leí. A ver, vamos a ver para que la gente tenga claro en la casa. ¿Quién es o qué es un vivo de verano? Señor director, mire qué lindo. Qué bueno. Casados durante todo el año y solteros en los meses de verano. Qué triste. O a lo menos durante el tiempo que están las familias de vacaciones. Son hombres o mujeres que viven días de soledad en la capital o en su ciudad de origen, mientras sus parejas e hijos disfrutan de las vacaciones. En el caso de Felipe, ¿Vidal? ¿Vidal? Vidal, tú llevas soltero, o sea, llevas casado un par de años y ahora tú estás... ¿Más que un par de años? ¿Cuánto? ¿Catorce años? Catorce años. Catorce años. Un poquito. Ahora, ¿qué hacen? Voy a decirte con inquietud. Porque hay hombres casados que pueden no tener una vida sexual tan activa, que pueden tener su amante también. Y estos días de verano son simplemente un día más. Yo soy ese tipo. Oye, pero ¿por qué se asume que el que se porta mal es el que no se queda con los hijos? De repente la señora en los bingos se tienta. Yo te he contado. Se van con la amiga de los niños, porque no van solas con los niños. Se van a la playa. Conocen al cabro ahí en los bingos. El salvavidas, el salvavidas, el que le rebaja las palmeras. El que vende el cuchuflí. Y después el chiquillo, claramente. Y después el marido le deja la boca morrida a esa panera. Y claramente es más fácil para ustedes también, los que los hombres que se quedan sin los niños. Con los niños, las mujeres tenemos que hacer más pega con quien los dejamos. Y en la noche las hay, los famosos happy hours de las mujeres descargadas. También tenemos derechos. Hay que hacer una intención en el estudio. Yendo de arena. Quiero mostrar un video que tiene que ver con las cosas que se pueden llegar a aprender. O con las cosas positivas que nos deja ser viuda o viuda de verano. Ponga atención, mire. O reemplazar a la jefatura son una excelente oportunidad para aprender cosas nuevas. También por el lado personal, el minuto de introspección, el tener más tiempo para sí misma. ¡Mira! ¿Qué ella dijo es tomar cursos y talleres como eso? Aprender a hacer macrame. Pero, 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 dijo dos cosas importantes. Dijo que se puede aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si un hombre se queda solo, que aprenda a cocinar. O que aprenda a hacer el aseo bien. A la bala. O disfrutar. O disfrutar. O disfrutar. O disfrutar. O disfrutar. O disfrutar. O disfrutar de la jero. Segundo punto. Eduardo, perdón. ¿Se puede decir esas palabras? Dígalo, dígalo, maestro. Se puede, pero perdona, Mariana. Fundador. Disfrutar en su tiempo. Muy bien. Con todo respeto. Está ahí más juego. Que yo voy a ponerme a cocinar cuando estoy vivido verano. Eso no. Está ahí juego. Al revés. Y talleres tampoco. Uno provee. Talleres de qué macrame. ¿Cómo estás alfato? ¿Cómo estás alfato? ¿Cómo estás alfato? Lo que hay nomás. Lo que hay. Lo que hay. Y cuando se acaba, lo que hay en el refrigerador. Tengo una pregunta para Felipe. Mariana tiene una pregunta, Mariana. Tengo una pregunta para Felipe. Felipe, ¿qué es lo que tú no puedes hacer cuando estás con tu señora y con tus hijos? ¿Qué es lo que no? ¿Qué no puedes hacer y qué te gustaría? Yo, afortunadamente, tengo una señora que me aguanta todas las mañas. Y tengo más mañas que gitano. ¡Vamón! Tengo más mañas que gitano viejo. Sin embargo, mi señora es una mujer a todo cachete y ella es como muy energética, ¿cachai? Entonces, yo cuando ando medio cagado, así como medio cansado, yo sé que a ella no le gusta eso. Como que ella necesita también que yo esté a la par con ella. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para contestar la pregunta? Descansar. Que no me mueve nadie. Dormir hasta tarde. Echarme en el sillón como perro. Bien, Felipe. Muy bien. Entonces, después de entrar en un periodo de introspección, evaluar lo bueno. Lo bueno de tu vida. Pero ojo con lo que Felipe dio un punto clave. Yo lo tenía con cocinar. Hay otros que empiezan a comer pésimo. Como por ejemplo, esto, señor director. Mira. ¿Qué es el que? ¿Come un vivo de verano, una vivo de verano? ¡Pura huevo! ¡Pura tontera! ¿Cómo estás en el microondas? Alimenta. En el microondas, mejor amigo. Acostado con el microondas. En la sombra instantánea. El soltero de verano come lo mismo que como yo todos los días. ¡Ah! ¡Pero tonteras, güey! ¡Pero tonteras, güey! ¡Yo también! Ojo, atención. Alimento congelado. Pastas listas para cocer, para cocer. Sí. Pizza. Ah, no, sí, no. Aló, pizza, no sé qué. Sándwiches. Aló, el sándwich de domicilio. Buena, guía. Papas fritas. Oye. Adivina lo que es con la noche. Oye, pero las ambas están abiertas toda la noche. Oye, pero ¿qué pasa con un viudo? ¿Cómo de verano? ¿Qué pasa con un viudo? No de verano, un viudo nomás. Porque esto por último son dos, tres semanas. Pero un viudo vive esto hasta el final de su fin. Sí, pues. Papá, es más organizado. ¿Un viudo viudo? Yo creo que el viudo se enferma de comer todo eso que está ahí y de ahí el huevo se repone. La diferencia es la diferencia. Parte así, claro. Exacto. El viudo puede rehacer su vida. En cambio el viudo de verano puede ahí tener su desorden en veraniego nomás, porque después llega la patrona. No. ¿Cuánto puede llegar a subir de peso el viudo de verano? ¿Por qué? ¿El viudo de verano? Tres kilos. ¿En serio? Tres kilos y tenemos un video al respecto. Mira. ¿En cuánto ratito? Cuando se encuentra solo tiende más a comprar comida fuera de la casa y en ese sentido suele elegir alimentos más rápidos y de menor costo. Y ahí es cuando empiezan a incluir en estos tiempos de verano más comida chatarra. El problema es que si mantenemos esta ingesta, al final del verano vamos a tener dos o tres kilos de más. Dos a tres. No, 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 no. Es una nutricionista. Te gustó, invítala a salir. Tenemos el teléfono en la producción, pero ojo, porque uno aumenta mucho el consumo de carbohidratos, la cerveza se hace parte de la dieta diaria, el alcohol, la ansiedad. Si le dais como tarro a los pisos a la comida de China y a la chela, cagaste. Y aparte en mi caso ya estaría, bueno, si full playstation, entonces, bueno. Bueno, además, claro, porque muchos hombres dicen cuando van a dejar a la señora al bus o al aeropuerto o donde sea, mi amor, no te preocupes, me voy a juntar con mi amigo a jugar pichanga. Pichanga, nunca. ¡Pichanga me la como! Pero es que es verdad, uno siempre ve al equipo como de fútbol que van a tomarse la chelita después y las mujeres creen que va directo al fútbol. Ahora, señora, 10, 15 días afuera, ¿quién es el aseo? ¿Cómo se organiza la casa? Vean. ¿Qué? A ver. Uno de los vivos de verano en esta época aumenta mucho, debido a como su nombre dice, vivos de verano, quedan solos en la casa. Generalmente nunca llevan, ni con una semana de anticipación, es como con dos o tres días que en el servicio ya. Eso es lo que más complica por la constante demanda. Y bueno, esto es arrojado, perdona, ¿sabes por qué? Perdona, porque como lo estoy viviendo yo en estos días. Le están pasando el día. Le llámame después. ¿Sabes qué? El aseo. Claro, porque las personas que tenemos la suerte de tener asesoras del hogar durante el año... La señora se va a vacaciones y manda vacaciones a la nana, por supuesto. Por supuesto, perdón. No, porque se va con ella. No, porque se me va con ella. Se me lleva con ella. Y cagaste, por supuesto. Oye, pero ¿sabes qué? Al ver todas estas imágenes de unos hombres tan dependientes, pobres, o sea, no son capaces de cocinarse, no son capaces de mantener la casa limpia. Perdóname, pero este mundo demuestra que estamos en una sociedad tan machista, me apete. Yo estoy con Mariana, somos súper dependientes de la mujer. ¿Cómo está tu casa hoy? Yo creo que somos más criados, Fede. Súper más criados. Felipe, tu casa está muy sucia hoy por estos días. ¡Asquerosa! La caca de los perros, Felipe. Yo igual barro, el perutillo, soy bueno para envirutillar. Soy bueno para aspirar, aspirar a la compra. Tu casa está hasta sucia calle, con lentos. Felipe, pero seminal. No, pero no he echado el pato purifico. Pero no en la casa. Oye, o no le he hecho el desengrazante. O sea, el barrio iba a estar con el dolorcito. El mito está limpio, pero no está como la limpieza diaria. Muchachos, ahora, cuando tú ya ves que no tienes nada para comer, cuando tú ya ves que la casa está patas para arriba, que no hay nadie de chaseo, decides que es hora de salir. Claro. ¿Y dónde vas a ir? Ya vamos. ¿Dónde vas a ir? El puticlubo. ¡Mira! ¡Toma! ¡Atención! ¡Hola! ¡Canto gregoriano, por favor! ¿Te vienes a atender o te vienes a relajar? Cruz Pasapoga. Cruz Pasapoga es uno. Lucas Bar me ha contado que es otro. No te puedo creer. ¡Diosas! No, no me he contado. A contar de la una de la tarde me apuntas y un niño a los chavos. ¡Diosas! A contar de la una de la mañana se dice algo así como... Todo lo que ustedes ven en los espejos es real. Bueno, el editor y el productor de este programa son buenos para todo el tabuazo. Muy bueno. No, pero por trabajo, por trabajo. De hecho, el productor de este programa en una época iba para allá, para buscar números musicales para hacer saldo. ¡No! Exactamente. Vamos a tener que ir junto. Se le caiga a pedazos. Lo que pasa es que... Oye, pero yo no sabía de las fiestas de viudo y viudo de verano. Sí. Como que te congregan y dicen, estás viudo de verano y tienes que quedar solito. Y lo que pasa es que hay locales, hay pubs, hay lugares de diversión que congregan gente que está en esta condición solo para que se corra. A Quiroz se le terminó cayendo a pedazos. ¿A Quiroz? De Quiroz. Sí. Yo diría que cambia la piel. Eduardo, si uno quiere andar con la maldad... Está bien, pero si uno no quiere ir con la maldad, es patético. Imaginen en vivo. ¿Sabes por qué? Porque te gachan al tiro que eres viudo de verano. Y eso es patético. Es triste. Porque es pen que a darse cuenta que uno y yo está dando... Está mal con trote. Y las minas no te pescan. Y tú no sabés cómo hablarle. Es patético. Mira, Leila, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo creo que aquí se están haciendo los santos nomás. Miranle las caritas. Miranle las caritas. Yo conozco a Seculito. Yo viste a Seculito. ¿Acuera del canal? Olvídalo. No, no, ahora qué sé. No, 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 no. Ya la cago. Imágenes como esas. Tú puedes ir a la deje, a la deje. Oye, ahora a todo esto para estas chicas los viudo de verano deben ser malos clientes porque deben tener poca plata. Porque la maldita solo le digo, hola, señora, o en la cola. O sea, o come, o come. Es patético. Oye, oye, esa imagen. Ahora, ojo. Es que si ya te quedaste en la casa, porque no tenías plata para ir a alguno de los lugares que hemos nombrado. Tienes que autosatisfacerte Sí, es una realidad Y para ello El melón existe Con guetitos Venga atención a siguiente video Esta es una cosita que es súper linda Por eso a las chicas les gusta También no es grosero como otras cosas Esta es para que él juega Con Mira, voy a abrir uno para que se entiende Esta es una cosita que se abre así Es un kit de sorpresa esto Pero para grandes Pero para adultos Sí, esto tiene esto adentro De hecho ¿Qué es eso? Un barco de papá Un lubricante Se llena con lubricante Se llena con lubricante Se coloca encima de la cabecita Y se hace así Y tiene texturas adentro Si realmente quieres dejar tu reemplazo para tu hombre Para que lo pasa bien y no te eche de menos Este es ¡Oh! 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 ¡Fea la hueve! Vistió con el huevo Lo que fue muy feo El otro es un poco perturbador Le pintaría unos pelos así Oye, pero el huevo está bueno Un pechito ¿Ah? Pero el huevo Se fue en el miembro El huevo En la cabecita Lo puso para atrás Como que te lo cubre Y con lubricante Me parece súper bien Para ustedes Y además por dentro tenía protuberancia Tú lo pones el huevo en tu mano Lo pones en tu piegues Pero no hay el bistec En tu miembro La mano muerta ¿El bistec? Perdóname ¿Sabes qué? La cortina al baño El bistec La mano pintada La cortina al baño A ver, yo estoy un hombre emparejado No tengo otra necesidad Lógico Pero en nuestra época Lejos El mejor melón Microondas Y no hay que sacarle las pepas Porque las pepas da la textura Yo pensé que era una pepa Espérate, espérate Espérate, espérate Melón tuna Melón tuna Melón tuna Le hace un hoyito Microondas ¿Cuánto tiempo el microondas? No, 30 segundos 30 segundos Y no le saca las pepas Para que tenga más presión Porque el glante Siente cosita Va a presionar el glante Saltita ¿Virba? Claro Yo creo Con la sandía parece otra cosa Porque las pepas son de gran No, yo creo que lo dejamos hasta acá Yo creo que lo dejamos hasta acá El melón Te pasa este color de melón calameño Y me impresionante Tira antes una sandía Sí Y que no Oye, por ningún motivo las tunas No, las tunas cagáis Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A los viejos de la gente Para que tenga 休ímines Ya'o